Hola, hola, bueno pues estamos acá en un nuevo video, verdad, donde, bueno pudieron ver ahí, verdad, el video cuando fuimos a recoger lo que son los nances. Ahora bien, ya los tengo por acá, se los voy a mostrar en este momento. Aquí, miren, les cuento, acá ya los tengo, lo que son cosidos, verdad, porque hay que coserlos, verdad, para que suavice un poco. Y por acá tengo el dulce que voy a ocupar también, porque lleva dulce, les cuento. Y este, acá tengo un guacalito para cuando ya lo estés haciendo, acá tengo otro, para cuando ya se esté deshaciendo, bueno, ir apartando lo que son las semillitas, verdad. Ahora, pues voy a comenzar yo sola, verdad, porque mis compañeros quizás se me durmieron, no sé qué pasó. Así es de que, bueno, manos a la obra, verdad, yo sola, entonces. O sea, así es de que, bueno, yo voy a echarlo bien por acá, los nances y voy a empezar lo que es a deshacerlos. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con lo que es la nancyadita, verdad, se acuerdan que hace pocos días fuimos a buscarlo, porque cuesta. Por cierto, miren las horas de venir, se les pegó la cobija a todos. Los a retar, pero porque viene mucho el agua, vamos a enseñarles ahorita ahí, por allá, que hay nada, no se puede ahorita, hay agua. Ahí estamos viendo la destripación. Miren, aquí tenemos que usar las manos, porque no se puede de otra manera. Ahí lo van a disculpar, porque no se puede hacer solo así con una cucharita. No, esto está duro y hay que, hay que. Y no se puede con un vaso así machacarlo. No, fíjense que están, están duritos. ¿Por qué? O sea, que la cosita, la, 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 confiamos. No podemos usar la licuadora, porque se lo van a quebrar las. Las semillas hay que sacarlas siempre. Sí, sí, algunas, no todas. Pero si se sacan las. ¿Mayorías? La mayoría para que. Porque muchas, pues, muchas semillas. ¿Y si uno se traga una semilla de esas? ¿Qué pasa, Carlos? Carlitos, una pregunta. Si uno se traga una semilla de esas, unas varias, ¿qué pasaría en un futuro? Que hay nace en los palitos. ¿Y qué se le saldría el palito? No, yo una vez, por cierto, me tragué una semillita. Pero no les cuento lo demás, porque ahí Dios. Pero días antes. No, pues una no es nada, pero si ya se traga unas cuantas, ahí es, puede ser un peligro. Yo tenía, tenía un, tenía un hermano un tiempo, que le gustaba comer las semillas de las papayas. ¿Vieron qué bonita la hacía? ¿Verdad? Ya me imagino. Así agarraba, agarraba el poco, y así, así. Así, los cochinos. Bueno, pero bien. Entonces, este, bolado, después de eso, ¿qué lleva más o menos el proceso después de eso? Después de esto, pues, vamos a poner a lo que es, a derretir el pulso. Sí, eso ya lo hubiera, pues, un poquito más. ¿Y el dulce se pone a derretir así, entero o pedaciado? No, yo pienso que, pues, quebrar para que no se haga más, más, más ligero. Sí, y después le vamos a agregar. Pero, pero primero, como, o sea, primero se echan los nances, ¿con qué se echan, nomás, solo así? No, ahorita. Se les echa aceite. Pues, sí, pues, se fría en la miel. Se fría en la miel. O sea, le ponen aceite, se fría en la miel. O sea, que donde el aceite ya, el aceite, donde ya el dulce ya está caliente, se echan los nances, ¿o qué? Derretido. Ajá. Derretido. Derretido, que ya está especial. Se le echa el nances. Y después. Se le echa leche, ¿por qué? No, no, no le echa nada, solo el dulce. Solo el dulce. Solo el dulce. Ajá, y después, pues, vamos a hacer las chibolitas. Bueno, creo de que vamos a, a seguir ahorita, a terminar de, 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 de los nances. Y continuamos ya, en otro video, continuamos ya, viendo ya lo que es la cocción de todo eso, como llevar por el cimiento, así que no se lo pierda, porque vamos a continuar, señor. Vamos a seguir ahorita, de los tiempitos, un ratito. Saluditos para todos de aquí, pues. 24 horas. Son ahí tarde, porque te miras muy sexy. Pausa comercial. Aquí va. Ajá. Correcto. Chisten, pues, chisten. Corten. Bueno, pues, mi hijera, entonces vamos a continuar con lo que. Les prometimos, porque estábamos a media. Aquí, pues, ya, la preparación ya estuvo. Gracias a Dios ya estuvo. Aquí vamos a, a ver lo que es. Esto aquí está ya derretido. Ya puede ver. Ahora vamos a, a echar lo que es. A la cocción, dijera. Ajá, el, el. El dulce. Y después dejo así, no más queda, ya estuvo. Esto es, el, el manse. Creo que pensé que me iba a salir más. Más o menos, pero me salió bastante. Vamos a ver. Ahí estamos con el manse. Vamos a ver cómo los quedan. Pues los van a quedar ricos y sabrosos. Porque van a estar bien dulcitos. Yo pienso que yo nunca había visto una cosa de estas así, pero como ustedes ya saben. Parecen, parecen, este, frijoles, ¿verdad? Sí, así es, mira, como que fueran frijoles negros. Ajá. Pero es por los nace, que ahí nace de un color y de otro. Ajá, creo que es eso. Ya es en aquella que le quedaba. Ajá, por eso le pregunté. Yo le dije en una desplayada, le dije yo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a tener que esperar. Nomás aquí vamos a esperar un par de minutitos para ver cómo lo... Que se conserven, que agárrenlo. A ver cómo lo sale lo que hemos hecho. ¡Jajaja! Se ve como medio raro. Para ver si se mira, pero no es que sea raro. Ajá. Siente que vamos a dejar un ratito. Y vamos a ver cómo se le sale la zibanada. Las tienen que salir bien. Ahí pues entonces nos esperamos un minutito. Y más ratito volvemos con lo que es ya cuando ya ellos ya están bien cociditos. Ajá, el chibole también. Pues sí, así se hacen las chiborritas. Y después de eso ya estuvo, ¿o qué? Ahí va a ver ya cómo... Ah, o sea que... No tiene talle, ahorita no tiene talle. No tiene talle, pero va a tener, ¿va? Eso es la febrita, que tenga talle. Entonces no se pierda el otro video, porque ahí vamos a ver dónde ya están chiboleando. Y ya tiene el talle perfecto, cómo tiene que quedar él. Hasta donde el bebé. Esperamos ahí pues que nos quede bien. Ah, chica, viene Gina a ver si cocina. ¿Vas a cocinar o qué? A ver si... Una pregunta, una pregunta. ¿A usted qué le parece la cocina esta? ¿Será que va a quedar bien o qué? A ver, pero siendo... Mírame el rato, no importa. ¿Ya has visto cómo hacen esto la primera vez? Primera vez. Yo también, y de Iden, igual, igual. Primera vez. Entonces ahí vamos a... Pero yo ya está más viejo que yo. Ah, pero eso no tiene nada que ver. Bien, bien, y los años, ¿qué pasa? Llega un poco de barro que tienes ahí. Va, pero eso no cuenta. ¿Cuántos años tienes? 15. Ah, loco. 15. En cada ojo. Bueno, pues entonces continuamos ahí en otro video. Ahí vamos a ver cómo chivoleamos los anses. Chivoleados. Chivoleando, chivoleando. Con olada chiflis. Aquí ya lo retiramos, ¿verdad? De fuego, ahorita lo traemos. Vamos a ver. Y eso lo vamos a mostrar poco a poco. Sí, Liz. Vamos a echarlo aquí. Para que se vaya... ¿Qué me? Ya hice un derrame. Para que se vaya a enfriar. Y eso ahí ya va con la mierda. Sí, ya lleva, pero me quedó un poco. Tengo de recorrer. El dulce. Como que fueran frijolitos bien refritos. Tengo frijolitos volteados. Una tortillita bien calientita, tostadita. Ya tengo que ver la gana. Y yo pienso que frijoles estoy comiendo. Se me van lavando las manos y lo van a chocar. Vamos a hacer pelotitas con chocotitas. Con agüita y jabón allá y lejilla también. Voy a ir a traer un plato yo para... Pero aquí después de esto, ¿dónde se hacen las pelotitas, Mercedes? Ajá. Se bañan en azúcar. Se bañan en azúcar. ¡Auuu! Aquí lo ponemos esto. Se bañan en azúcar y después ahí queda. Sí, la vamos a dejar ahí. ¿Usted cuántas veces ha hecho cosas de estas, de Nancy? Pues yo hasta lo veo ni una vez. Es la primera vez que... Dentro de 67 años, señores. Dentro de 68 años. 2020, 68 años. Nuestra señora Mercedes. Nunca he hecho eso. Es la primera vez que... Y no, si no lo he hecho ahí, no que estaba. Pero ahí está viendo. Ella es la ayudante. Pero esta va a ser la primera y única vez que vamos a ver. Y primero Dios, les van a salir bien. En la próxima van a ser dulces deliciosos. Ajá. No, esperamos de que ahora lo sean. Porque nadie, yo le digo, nadie nace aprendido. O sea, todo hay que... No, le he mirado mucho gracias a esto, pero puede hacer que... No, no, el sabor, el que lo pruebe. ¿Está bueno? Sí. No, no, porque ahorita no lo podemos estar. Los frijoles están buenos. A ver, ¿no podemos estar pichareando? Dejamos a picharear todo. Sí, ¿verdad? No lo puedes. ¿Te la vas a la...? Sí, me lavé las manos. ¿Te echaste jabón? Sí. ¿Ringia? ¿Ah? ¿Una costita de aljino? Desinfectation. Alcohulation. Ahorita en este día vamos a aprender también inglés. Oh, yes. ¿Cómo se dice pollo en inglés? Chicken. 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 Ah, sí, sí. Chicken. Chicken. ¿Y repollo? Re chicken. Cabala y tarra. ¿Y re chicken? ¿El pollo o el chicken? ¿El re? Ajá. ¿Algo otra más? ¿Algo otra más, Javier? Aquí salió una. Remolacha. Mierda. Retre contra chicken. Remolacha. Quiero ver cómo mueve el hunduano. Estará un poquito caliente la cuestión. Sí, hay que dejar el hunduano. Está caliente. ¿Y cuando se la hacen duro o qué? Ajá, cuando se la hacen duro. ¿Cómo se dice? Quiero ver 2222. Está muy caliente. Y este está en el telentero. ¿Cómo se dice? Tú, tú, tú. Así me... ¿Tú, tú, tú? Así se dice. Se dice tú, 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 tú. ¿Tú, tú? También. Tú, tú. Tú, tú. A eso le iba a decir yo tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tenemos que aprender a hablar inglés porque no sabemos ni papá. Sí, hay que aprender. Los que hablan dos o tres idiomas son bilingües. Ajá. Con que Nantes puede hablar español. Y con que Nantes puede hablar español. Yo no puedo hablar español. ¿Así va a ser? ¿Así? Sí, es un poquito... Bueno, le quedó un poquito grandecita. No, pero eso, pero aquí ya la puede quitar. Miren. Aquí se revuelcan en el azúcar. Y... Y van quedando. Miren, bichos. Bueno, después... Bueno, los cadutos... Después solo se ponen en el plato y ya estuvo. Es que hay prácticamente ya solo se dejan heladar. Y van dos pa' mi boca. Ve, unos cadutos si querés. Si no, no hay trato. Fíjense que estos dulcitos... Voy a tocarlo. Usted es el abón. Échale. Estos dulcitos en la feria, fíjense de que los dan un poquito menos que este que yo he hecho. Y los dan a tres... Digamos que esto... Por 35. Por 35. Tres por 35. Centavos. Ajá. Tres chibolitas así por 25 centavos. O le dan tres bolsitas así, son las bolsitas por el dólar. Que cada bolsita esté de tres, ¿verdad? Ajá. Entonces, miren. Aquí ya van quedando. Para que ustedes vayan viendo de que sí, ¿verdad? Se los lograron cuajar. Sí, está bueno. Ya está pasable. Sí. Como yo pensé, ¿verdad? Porque ustedes saben de qué. Yo nunca, la verdad, nunca. No es experto, ¿verdad? Haciendo esto. Ustedes saben que nadie nos ha aprendido. Claro. Es intentable. ¿Qué es? Se decía, para ganar 4. Que le dejan un beso a la mejilla. Lo vamos a ir poniendo. Ellos están colocando ya con su azúcarita. Esas son de abocado. No, no crean. Y cabalitos bien bonitos. Cabalitos como los de la feria o a la fiesta. Bien bonitos. Ahí, Carlos. Vamos a hacer uno. ¿Qué opinas? Sí. Vaya, pues entonces menea. Se menea, se menea, se menea. Ahí se menea. Sí. Chavi, hagamos uno caduño y a ver cómo. Nada de uno caduño. Vamos a hacerlos todos. No importa que queden de diferentes formas. Solo lávense las. Yo lámelas lavé a estas con lejillas. Si quieren. Yo pienso que, pienso yo que. ¿Qué pienso yo? ¿Qué le iba a decir? Ah, pues yo pienso que estos son algo caritos. ¿Por qué cuesta el procedimiento todo esto? Cuesta porque, bueno, desde cuando nosotros los pusimos al fuego, lo tuvimos prácticamente como casi una hora en el juego. ¿Y por qué es que no se ablandan así nomás? Bien, pero como tienen que conservando y conservando, agarrando los dulces, los dulces, hasta que. Sí, porque si se saca ligero, pues no se les van a hacer chibolas. Ay, pero esto está caliente. No se van a cuajar. Aquí, a este lado. Yo pensaba que me estaba comiendo un pedazo. Y así, ¿verdad? Sí, está caliente. No, pero está bien bonito. Miren, ambuladito. Ajá, entonces, bueno. Pero va que las fiestas no son de puro, puro nance, ¿o sí? Bien, sí, son de puro nance. Aquí, este, ellos los hacen y los dejan, los dejan así un buen rato, ¿verdad? Ahí que se heladen. Mientras se van heladando, se van endurando. Y ya hasta que después quedan bien duritos. Ya después quedan bien duritos, duritos. Ajá, quedan bien duritos. Y ya quedan así con el azúcar, así así. Así que. No importa que queden cuadrados, justo. Es que esto es redondo, ahí, mire, ve. Que no, no son, no, este, algo de los que vas haciendo que son chibolitas. Eso, mire. Mira. Vamos a ver, Javier, muéstrales, ¿quieres ver? Está más desnivelado que yo. Ajá. Ahí está, como que fuera nueva, no se ve todo pacho, pero pasa. Está pasable. Sí, está pasable, sí. Como decimos. Ahí se pone. No. Está más bonito el mío. Yo para eso digo yo que. Hay chocotas hay que irles enseñando, ¿verdad? Para que aprendan. Sí, poco a poco. Si no van a llegar a 70 años y no van a poder hacer un dulce. No grabando los presentes, ¿verdad? ¿Verdad, Mercedes? No, no lo digo por ellas. 68 años. No, porque yo puedo hacer algo, cositas. Conserva de ayote, así. Conserva de ayote, pico el ayote, le pongo el dulce, le pongo carnel y ahí lo tapo y ahí se va. Pues sí, porque es muy fácil. Es muy fácil. Y la conserva de jocote. De jocote no, aunque lo he hecho, pero ya lo intenté y me quedaron las semillas peladas. ¿Y no le salió? Pues bien, me interesaba, pero la bolsita era. Lo que le interesaba fue la semilla, no lo otro. No, pero es que para esto todo tiene que llevar su, ¿cómo se llama? Si no lo ponen que llame de azúcar. Su procedimiento y todas las cosas. Tienen que saber bien. Poco a poco. Miren, así tienen que quedar para que. Quita para salir. Vaya, ahora así como. Muy grandes las están haciendo. Así como está bonita, miren, ya dije, mira como que fueran chibolas de chocolate. Ah, sí parece, pero no, ¿verdad? Yo no las estoy haciendo grandes. Pero ve esto. Regular y super. Está bonito ahí. Entonces, muchachitos, no se ven a perder el próximo video, que el otro video está más mejor. La degustación de los, ¿verdad? No, que otro, en este mismo, acá al final lo vamos a quedar saliendo. Entonces empiezo, entonces empiezo ya. Y no, no se me hagan, porque ahorita están calientes. Bien, ahorita están calientes, pero ya van a ver ustedes ya cuando terminemos. Y a ver cuánto nos salieron de los nances que ustedes vieron por ahí en esa bolsita que tenía. Sí, que unos pocos se miraban, pero abunda, ya se abunda bastante. Sí, abunda es lo que están haciendo y ya parecen pelotas, pero no lo están haciendo muy chiquitos, sino que entre más poquitos, más grandes y más grandes. O sea, hace el tuyo. Pero José Zun, de veras, pase adelante a hacer un... Vaya, vaya bien a la sala a decirle. Falta uno. Se viene cubriendo una colgura. Yo aquí lo voy a hacer, miren. ¡Auy! ¡Ay, degenerado! Bueno, entonces, pues, me va a tocar que hacer uno a mí también, ¿verdad? Vamos a lavar las manos muy bien y hacer chibolitas y después degustamos, señores. Así es, no se lo pierdan. Sí, es hermoso. Nada, eso no me tiene que decir. Bueno, ya estamos dando la terminación, ¿verdad? No, prácticamente. Ay, mositas. Ay, la noche es que estaba caliente. Ay, aquí está caliente. Tiguetito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Tiguetito? Déjate, oye, está muy caliente ahorita. Ahorita, yo... Aquel ya está... ¿Hay un jabalado hecho a lo mejor? No, es rápido, es frío. No, no, no. Espérate, espérate. Romy, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Tenemos un invitado, ¿verdad? No. Tenemos un invitado aquí. Un invitado a probar los alpores. Un soldado invitadoso de... Pues sí, ¿qué quieren decir? De barato. ¿De? De los... Estos son los típicos dulces de manza, ¿verdad? Son típicos de El Salvador, por supuesto. Si miren alguna mosquita de parada, no importa. Es típico también. Sí, también. Son típicos de El Salvador. Pero más típico va a ser aquel que se los va a llevar, ¿no? Por eso. ¿Quién será, verdad? Así es de que, bueno, si quieren probarlo, aunque ahorita están aguaditos, ¿verdad? Van a estar buenos para mañana, pero dicen ahí de que ya no se aguantan, dicen. Entonces... Hay que probarlo. ¿Vas a probar, Ginita? Dentro, le he contado, Ginita. No. Yo voy a estar espantando a los... Vaya, pues, el invitado al banquete. Ven, aquí está su chirolón. Ven. Yo no puedo chistar, yo no puedo estar serio. ¿Y este? No le haces, no le haces, pues. ¿Este sabe? Ah, sí, ¿de ese? Sí, miren qué bonito. Sí, de esos. ¿Vas a probar, rápido? ¿Cuántos? Pero aquel que me creen o no te llenen. ¿No me trajo el huevo? ¿Por qué? No agarras nada, pues. Yo pensaba... Páeme, pues. ¿Qué reñito tengo que? Espérame, espérame. Venga, a probarlo, a ver uno que no sea del canal El Salvador Unido. Mami. Bueno, bueno, como ustedes pueden ver, pues, yo estoy muy ansioso. A ver qué onda aquí con los dulcitos sería yo. Vamos a ver, de aquellos fueron los primeros. Bueno, aquí como. No, 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 no fueron los primeros. No, aquel azul, este, pero. Ay, se pegó. Uy, uy, uy. Ustedes pueden ver estos boladitos hasta ahorita. No se pueden agarrar porque si... No lo pasan siempre. ¿Cómo se? Ustedes pueden ver. Dicen que son dulcitos, pero... Pues sí, este. Los vamos a probar ya porque ya no los aguantamos. Ellos dicen que no, pero sí, dijo usted. Se aguanta. No, pero sí, tan bueno. Ah, tan bueno. Ya lo probé, ya lo probé. Sí, tan rico. Bueno, ahí no te comiste. Bueno, pero sí ya le han dado antes. Que va verde porque más lejos que usted que todavía. Entero. No va a ser así. Bueno, entonces, se los van a probar uno de ustedes. Hola, chancata. Si yo fuera mucha molestia. Pruebenlo. Todo lo que ustedes terminan, yo pruebo. No, por eso. Porque así terminamos bueno el video. Pero me voy a ir a lavar primero. Va. Hasta la comida. Segundo. Beso, beso. Vaca. Vaca. Como que fue de gran, güey. Bueno, bueno, vaca. Vamos a chistar, güey. Vamos a ver. Yo voy a probar uno de. El más chiquitillo. Para que se vaya a buscar. Ves, dile. El segundo quiero ver. Primero dijo que estaba a Tetelka. El segundo quiero ver cómo lo hay. Este, este tiene que tener. De el lavar. No. Ya veré qué significa. Estas dos bolitas. ¿Qué era? Tremezúcar. Danche. ¿No quieres danche? Deje, ya no me apeteche. Voy, güey. ¿Te apeteche o no lleno? No. Está bueno. ¿Cómo están, tiguetito? Está bueno. Vale el esfuerzo ir a caminar por eso. Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Vale la caminada, no el esfuerzo. No, por eso. El esfuerzo. Miren cuánto salieron al final, ¿verdad? Le echó canela, ¿verdad? Sí. Me salió un pedacito. Está bueno. Que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vos no comas, por favor, y se les cae. Bueno, así es de que, bueno, los ahorramos ver comprado los nances, ¿verdad? Así es de que, lo único que hemos gastado, voy a decir, en la... Azúcar. En el azúcar, porque le echamos un poquito de azúcar. Y el de panela. Le echamos panela de dulce, ¿verdad? Dulce de panela, como le quieran decir. Y la azúcar ya, cuando es que se va a ver. No, el azúcar es regalado, ¿eh? No, el azúcar también me la puse. Sí, yo lo puse todo. Pero todo bien dulce, pero tan bueno. Así, hasta aquí quedamos con este video. No vamos a comer todo, porque lo vamos a... A guardar, que se lave, que se endure y todo eso, ¿verdad? Así es de que, bueno, saluditos para todos. Muchas gracias por ver nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!